hola oigan ahora sí les voy a mostrar cómo hacer este truco cuando tengan este tipo de blusas vean este diseño que está cortado pero normalmente no está así de todas maneras traes acá abajo el brasier vas a meter de este lado por la parte abajo de tu brasier y va a ser lo mismo de este lado lo metemos aquí por el medio del brasier y lo jalan y se fijan pues ya tenemos estas dos partes aquí están las dos partes entonces lo que vamos a hacer es que de cada lado lo metemos por abajo del brasier de este lado lo metemos para abajo del brasier que me quedó un poquitito y queda listo y así pues bueno todas sus blusas que tengan aquí largas pueden hacer así un toquecito